Cierto, el desastroso debate de Biden abre la puerta a un giro inesperado en las elecciones de 2024. El impacto del debate entre Biden y Trump ha sacudido la política estadounidense como nunca antes. Lo que comenzó como un enfrentamiento televisado de 90 minutos, se ha convertido en un punto de inflexión crucial para la carrera presidencial. Según los informes, el presidente Biden enfrenta una avalancha de críticas después de lo que algunos han calificado como la peor actuación en la historia de los debates presidenciales. Incluso aliados de toda la vida como el columnista del New York Times, Thomas Friedman, han sugerido públicamente que Biden debería considerar abandonar la carrera. En respuesta a la creciente presión, figuras destacadas del Partido Demócrata, incluido el líder del Senado, Chuck Schumer, y antiguos colaboradores como Barack Obama, han insinuado discretamente la posibilidad de un cambio de rumbo. Sin embargo, la decisión final recae en Biden y su círculo íntimo de asesores, quienes han mostrado una lealtad sin fisuras hasta ahora. Con Trump emergiendo como un favorito claro en las encuestas post-debate y la preocupación creciente entre los demócratas por el rumbo de la campaña, las especulaciones sobre posibles sustitutos de Biden, como Kamala Harris, Gavin Newsom y Gretchen Whitmer, están ganando fuerza. A medida que la Convención Nacional Demócrata se acerca, programada para agosto en Chicago, la incertidumbre y la ansiedad dentro del partido son palpables. Los próximos días serán cruciales para determinar si Biden continúa o si el partido opta por un cambio estratégico radical. En esta carrera electoral impredecible, una cosa es segura, El debate del jueves por la noche no solo ha sacudido a Biden y su campaña, sino que también ha redefinido el panorama político de cara a las elecciones de noviembre.